¡Hablamos, caras chingas! ¿Cómo están? ¿Bieron o no? Yo estoy muy bien y muy feliz, pero demasiado, demasiado, demasiado feliz No, no, raíces, papá Yo estoy muy feliz porque hoy, 31 de diciembre Porque sí, el día que está grabando este video es 31 de diciembre Pero obviamente ustedes ya están viendo este video del 2021 2021, o sea que feliz año Espero que tenga un año muy próspero Le voy a comprar todo, a todos El millonario Le voy a comprar todo a los vendedores de la calle Antes de empezar a trabajar Bueno, ya lo hice porque pues ya está de noche Ya se grabó, pero entonces va a estar una chimba Ya lo digo desde ya Pero primero, quiero mostrarles la aplicación en la que pueden ganar Pero primero, hay invitado especial en este video Y es mi hermano Nathan 6 años Oigan, qué importantes las palabras Les voy a contar rápidamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 No, más rápido, más rápido Hace mucho, pero muchísimo tiempo Ella quería hacer un video como este Yo también Él también Ella hizo muchos videos en internet, en YouTube y en todas partes Donde hay gente con mucho dinero O de pronto que ya tienen muchos escriptores Que tienen Batman o no sé Que van a la calle y compran todo a los vendedores ¿Qué pasa? Hoy nosotros vamos a hacerlo Porque soy un chimba a hacerlo Siempre lo había visto y yo decía ¿Qué chimba? ¿Pero dónde saca tanta plata? Y sí, gente El dinero que vamos a usar en este video Es nuestro Es de nuestra propiedad Propio propietario De nosotros Oye, por tantas palabras ¿De dónde sacamos ese dinero? Obviamente Del banco ¿Cómo le voy a decir cuánto dinero vamos a dar hoy en total? En total vamos a dar 300 mil pesos Bueno, 300 algo Porque sí Se me sale de las manos un poquitico Con el bolaje Y no Esos 300 mil pesos no nos sobran ¿Usted cree que a esa huevón que tiene una barba Que no ha podido cortar Porque yo tengo una puta juchilla Se cree que nos sobra ese dinero ¿Usted cree que con la misma camineta Todo le dio puta años Y yo también Hace tres años Con las mismas camisetas No sobra ese puta dinero Pues no Ojalá nos sobra ese dinero Sí, verdad chico Pero no Entonces, ¿por qué no lo sacaron? Y esto es en serio Leí un par de libros Chimbas Sobre prosperidad Cosas divinas Iluminación extrema Y en esos libros aprendí a administrar el dinero Porque Esto es clave para toda su vida Administración del dinero ¿Yo qué estoy diciendo con eso? No se trata de nada Bueno, sí, gente Aprendí a administrar el dinero Y me di cuenta de que es muy importante Que lo poco que uno reciba O lo mucho también Hay que administrarlo para que cada vez llegue más Y gracias a la administración Siempre que entra dinero hacia nosotros Un porcentaje va hacia donaciones ¿Estás entiendo lo que estoy diciendo? No, sí Entonces, al terminar este año En la administración del dinero En el apartado donaciones Me di cuenta que hayan 300 y piola mil pesos Que son como cuántos? 100 dólares Pero aquí en Colombia eso es mucho Literalmente eso es mucho, huevón Con eso le puede pagar el día A muchas personas Que trabajan en Colombia Entonces Paje Colombia mucho Entonces, hoy vamos a salir A comprarle a tres personas Que Diosito nos la pone en el camino Para poder ayudarles Y esperamos que sean las personas Que más lo necesiten Y le vamos a comprar todo Soy magra Entra, no todo O no sé Pero lo que se pueda Con 100 mil pesos a cada uno Así sabes 100 mil a uno 100 mil a otro 3 personas 100 mil Bien, claro Ya teniendo todo esto claro Sabiendo dónde salió el dinero Que además quedará muchas dudas Si tienen dudas Páblenme a mi Instagram Y al Instagram de él Y allá le respondemos sus dudas Nunca respondemos ni chimba Si quieren poder ir allá Y nos siguen Así que vamos a empezar Primero lo voy a poner en contexto Salimos de uno a la calle La mañana tempranito 8 o 9 de la mañana Más o menos Y la primera persona que vimos Fue un señor Un viejito vendiendo bonay Bueno, no Apenas iba a salir a vender bonay Hermoso Así que vamos allá Enseñame una pregunta ¿Cómo se llama usted? Álvaro, Álvaro Álvaro Mucho gusto, ahora ya ¿Van Álvaro? ¿Desde qué hora se empieza a trabajar usted? Ah, de las 10 De las 10 de la mañana Sí ¿Sí? ¿Ey va a trabajar todo el día Allá en el puente? Sí ¿Y más o menos usted cuánto se hace en el día? 50, 60 mil pesos 50, 60 mil pesos Ah, bueno Hagamos un trato Sí Yo le voy a comprar 100 mil pesos En este momento Sí Pero solamente Si usted yo después de comprarle Esos 100 mil Se va a descansar ¿Cómo se quiere? Se va a descansar para la casa Para que no tenga que trabajar hoy Ustedes hace 60 mil pesos en un día Yo le voy a comprar 100 mil pesos Ya Sí Y se me va a descansar ¿Hay trato, no hay trato? ¿Le parece? Sí Álvaro, pues Venga, ahorita sacamos ¿Cuántos bonays tiene? Yo le voy a comprar cada uno a mil Listo Si no llego a los 100 mil No importa, se los doy ¿A qué es un bonays? Porque No, yo quiero bonays Y le quiero ayudar A ver Entonces me voy a contar ¿Cuántos hay? 12 12 mil pesos 24 mil pesos 36 mil pesos 60 mil pesos 64 mil pesos No, ya déjelo así Pero pues se me va a descansar No quiero que trabaje hoy Porque es que la idea es que usted Hoy 31 Vaya con su familia y disfrute Listo Mire Revisen los billetes Que estén buenos Me quedan ya hasta las 12 ¿Hasta las 12? Va a venderse poquito Me lo va a hacer comprar Yo quiero que se haya descansado ¿Quiere más plata? A ver, ¿cuántos tiene? A ver 12 6, 24 36 Solamente porque que quiera ayudarle Si pudiera ayudarle con más, la ayudaría con más Ya no tiene nada que vender Ya se va a descansar No, don Álvaro Que la haya muy bien No, usted Que la haya muy bien Que la pasamos bien Y que el 2021 sea muy próspero ¿Listo? Hasta luego Hasta luego, yo lo bendiga Muy bien Hasta la chimba, güey Yo también sentí como Uy, mira Héroe Sí, señor Sí, marido Gente, a comer bonais por todo el año Por todo el 2021 Sí, gente Ahora nuestro congelador está lleno de bonais Para los que nos conocen Y que han venido a esta casa Bienvenidos a bonais A 300 Ahora la segunda persona Nathan va a ser el que le va a comprar todo Todo Entra, todo no Lo que se pueda Gente, luego, ¿qué? Íbamos por ahí Entonces nos metimos por ahí No, chingas, no Chingas, pero Y entonces estamos Ya, mamá, mamá, dale Disculpa, ¿cuál es tu nombre? Eli Normalmente, ¿desde qué horas trabajas? Yo llego aquí a las 3 de la mañana A la 1 de la tarde Hasta a la 1 de la tarde Y normalmente, ¿cuánto se hace? Un 31 Mi amigo es tan suave No me extraen ni para que Ay, ¿cómo así? ¿Y con quién vive? Con mi padre celestial Pues bueno, entonces yo le quiero ayudar Y pues le quiero comprar 100 mil pesos De lo que tenga, pues Tengo que nada Y dos pasteles Una empanada Y una papa No, pues entonces El mecático Y yo la siguiente con todo Se puede llevarse No, es en una bolsa En una bolsa, eso cabe No me preocupes Pero cuando ya le compremos Esto ya se va a descansar, ¿no? Pues esa es la idea No, que yo no voy a poder vender todo Por eso, o sea Yo le voy a comprar 100 mil Y usted luego No, porque no tengo los 100 mil Ahí no le voy a los 100 mil No me importa Pero luego se va a ir a descansar, ¿listo? No, porque tengo que ir a surtir Tiene que ir a surtir Claro Pero no, surte y ya es Surte y luego descansa No, no, no Claro ¿Cómo que no? No ¿Por qué? ¿Por qué? Si quieren tomar un pastelito No, no Nosotros le vamos a ayudar No se preocupa Pues lo compramos ¿No nos quiere vender? ¿No nos quiere vender? No, porque yo no tengo ahí los 100 mil Pero no importa Eso es lo de menos No, yo tengo Ahí compren otra parte ¿Qué lees? Pues que nosotros le queremos ayudar a usted ¿Por qué no tienen ayuda? Diosito, no Dios, no sé por qué ¿Quién? Diosito Nosotros les queremos vender ¿Usted quiere vender? Sí, yo es con él Ah, bueno ¿Es por algo? ¿Habrá sido o no? Nada, pues me pusieron En sobre la parte de pared Ahí sí no puedo doblar nada Si quiere recibir nuestra ayuda Con mucho gusto Bueno, ¿qué le doy? ¿Qué? ¿Esto, esto, esto? ¿Qué le doy? Es toda la cuenta Yo no tengo para ayudar a esa bolsa No, no, no importa No importa Le meto yo ahí 1.500 3.000 1.500 4.500 Esto vale 1.000 Esto vale 1.000 14.000 pesos 2.000 3.000 Me pusieron a comprar 1.800 Más 1.800 Más 1.800 Estas son 1.500 Sí, ¿no es eso? Pues ni se van a comer O se van por una fin O ¿cuándo van ustedes? No, pues eso es que en la pasa ¿En la casa de ustedes? Ajá Es que se van a presentar conmigo ¿También? ¿Por qué no? Eso también Sí ¿Cómo son esas? Estas son 1.500 Listo, más 1.500 Listo Más otros 1.000 Esta vale 1.000 ¿Cómo tiene eso? Estas son 300 pequeños Ah, sí, de nuevo Los que tengan A mí me encantan los trailers Son 10 A 300 3.000 Más 3.000 1.500 Listo, ¿no es eso? Es facilito Si nos pueden dañar No, pues debemos la 5 Hay 82.500 Listo No te lo amas Los que es mí Que la acompañes Que la acompañes Que tengo un próspero 2021 Igualmente Hasta luego Hasta luego Sí, mi gente También tenemos Un montón de dulces acá Papitas, chuclitos Lo que sea Los que nos conocen Sí Traiden a 300 Ahora La última persona Esa persona Uy, parce El corazón Se me arrugó ahí mismo Apenas la vi Lo voy a poner en contexto Rápidamente Atención Yo banica Que es esto Por Dios Apenas cuando lo miro A los dos Y dice Obviamente Ahí sí le compramos todo Así que vamos Para allá Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias ¿Cómo te llamas? Mi amor Lucia Mucho gusto Lucia Brian Te queda una pregunta ¿Esta que horas trabajas acá? Bueno, hasta la 1 Hasta la 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 2, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 ¿Y usted no se cansa mucho Estar por ahí aguantando sol? Entro aquí Me siento en los banquitos Ahí está Ah, claro Yo le quiero ayudar ¿Cuánto tiene ahí? Yo tengo aquí Creo que serán como 10 caramelos Algo así Deme eso Yo quiero que usted allá Descansa ya Listo Yo trabajo ¿Tú tienes familia? Sí, tengo mi vierna Tengo mis hijos de Venezuela ¿Tiene su mente acá Cerquita? Tengo un hijo aquí Pero anda por ahí también ¿Sabe que usted vive sola? Bueno, yo descubrí ¿En su vierna? Ah, ya Ustedes veo Para que empiece bien Este 2021 Listo Que el señor lo bendiga Grandemente Y que se cuide mucho Y que este año Sabe mucha prosperidad Listo Que el señor lo ayude Lo bendiga a usted A todas sus familias No sé Guardé bien el dinero Para que no le vaya a pagar nada Listo Gracias Vaya a descansar Y para que esté con su vierna Gracias Cuídese mucho Igualmente Hasta luego Hasta luego Sí, mi gente Tenemos uno dulcecito ahí también Y les voy a decir ya En este preciso momento ¿Por qué les compramos todo? Y no solamente Les dimos el dinero Y ya Fácil Porque el ser humano Cuando le regalan algo De por sí no lo valora ¿Cierto? Exacto Puede que esas personas Sí lo valoren Pero la idea de este video Era que después De que nosotros Le compráramos las cosas Se fueran a descansar Y a disfrutar El 31 de diciembre ¿Cierto? Sí, sí Porque nosotros Ni bonais Ni dulces comemos Bueno, sí comemos Pero muy de ese en cuanto Entonces fácilmente Si nosotros le damos el dinero Y decimos Ya bueno, listo Espero que lo disfruten Y todas las cosas Se quedan trabajando Porque es que ahí tienen el producto Como el del bonais Él tiene que venderlo Si no eso Le queda a él ¿Sí me entiendes? Porque después es bonais No, bonais No entiendes Yo no sé cómo funciona eso Pero en sí Nosotros lo que hicimos Fue comprarle todo A lo que valía Bueno, más o menos Porque así Si quisieran volver a salir a trabajar Tendrán que ir a volver a surtir Entonces era más complicado Ahora ¿Por qué no regalamos esas cosas? Como que Venga, venda Mételo bonais ¿Listo? ¿Quién quiere bonais? No, venga, venga No, porque si de pronto Había más bonais Por ahí cerca Le dañamos el negocio Porque es que Si una persona quería bonais Y nosotros le regalamos El otro bonais Pues ya no va a poder vender el bonais Porque la otra persona La tiene que vender así Es que tú A ver la prueba de maricas Pues Además De que obviamente Tenemos dulcecito acá Para compartir con las personas Que vengan O con nuestra familia Bueno, da igual Obviamente es mil veces mejor Cuando usted dona ese dinero O ayuda a las personas Sin necesidad de mostrarlo Chimba como me sintió hacer esto Pero literal Me la sentió mil veces más chimba Si no lo hubiéramos grabado Eso me lo vi en el metro Cuando habíamos terminado de grabar Sí, sí Me la sentió Entonces, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo grabé? Yo tenía ese dinero Realmente no sabía No tenía ni puta idea A quién donarlo, marica Porque es que Pues es la primera vez Que quería donar dinero Porque nunca había tenido dinero Para donar Y me acordé Ya están ahí Y me acordé yo, marica Hay videos de personas Comprándole las cosas a la gente Y eso ayuda Y además sería chimba Dejar un buen mensaje Listo Y el mensaje que les quiero dar Con este video es Esta vida es una chimba Pero Hay momentos muy difíciles Hay personas que pasan Por momentos demasiado difíciles Más que uno Aunque uno esté pasando Por chimbadas Pues, ¿sí me entienden? Es muy bonito Usted, aunque no tenga mucho De lo poco que tiene Poder compartirlo Con las personas Que tienen muchísimo menos Y hay demasiadas Demasiadas Entonces Pues es que nosotros No compramos ropa nunca O sea, más adelante Dios quiera que se nos dé la oportunidad Y de tenis Lo que sea Bueno, sí Pero nosotros somos muy afortunados De poder trabajar De lo que nos gusta Y además de que recibimos Algo de dinero por eso Entonces también es muy chimbade De ese poco que nos recibimos También dar una parte A esas personas Que tienen mucho menos que nosotros ¿Me entienden? Exacto Y así El mundo va a ser más próspero muchachos Puede que a mucha gente Le importe un culo Todo lo que estoy diciendo En este momento en el video Pero puede que hay otras personas Que si les llegue Y solamente con que Una, dos, tres personas Este mensaje Les llegue y les impacte Eche el video Ganado Vea, esto es ley muchachos Usted va a recibir Multiplicado por 10 mil Todo lo que usted haga Entonces Si ustedes Comparten de eso que les llega Les va a llegar más Pero siguiente Lo importante Feliz años Eso es todo muchachos Síganos en nuestros instagram Si tienen más videos Como estos No pueden haber nada Ya no puedo ni pedir likes Porque tengo que esperar Que tengamos más dinero Espero poder más adelante Hacer más cosas así Sería muy chimba Si es que era que sí Se viene un año increíble Con sorpresas Es impresionante Sé que últimamente He estado un poquito Abajo con los videos Pero este año Se viene algo Que nosotros queremos decirle Pero todavía no podemos Síganos en instagram Para si de pronto Lo decimos primero en instagram Antes de ir acá Les dejo esto Es que no Es que hay manas a ver Si yo digo eso No le voy a decirle chimba Se viene mucho video Es muy chimba Eso es todo La buena con el chimbas